buenos días a todos estamos este grabando un vídeo nos encontramos en cuyo tepeji de como se llama cuyo tepeji de que nada más así cuyo tepeji asunción cuyo tepeji así es como como se llama el pueblo aquí estamos cortando unas deliciosas pitayas como se llama el este la que estás tumbando la pitaya no el este el del carrizo chicole 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 así se llama aquí es algo de frío no ahorita no pero allá abajo si está más fresco pues ya la pitaya ya se ya se va a terminar no ahorita ya ya no es mucho aquí están otras pitayas a ver el proceso no ah eh ya se cayó